Muchísimas gracias, cuídense mucho y gracias por estar aquí. Un beso. Una lista de cuatro carriles con altas especificaciones y sin duda forma parte del eje carretero más importante del país, que va desde el centro de México, desde la Ciudad de México, hasta la frontera norte con los Estados Unidos. Me acompañan aquí los gobernadores de las tres entidades que de manera muy particular se ven beneficiadas. Por supuesto, Querétaro, el gobernador de Guanajuato y el gobernador de San Luis Potosí. Lo que les estoy mostrando allá es el gran macrolibramiento de Querétaro. Es una autopista auténticamente que va desde Palmillas hasta Paseo El Grande en Guanajuato. Para que quienes van hacia el sur de Guanajuato y más lejos incluso hasta Aguascalientes, Jalisco, pues eviten ya el paso por Querétaro y puedan utilizar esta vía que acerque auténticamente lo que es Celaya, Irapuato y toda esa región de Guanajuato prácticamente a dos horas de la Ciudad de México. Que ahorra auténticamente una hora a quienes visitan entre esta región de Querétaro y de Guanajuato o la Ciudad de México. Autopistas, libramientos, carreteras, todo para el desarrollo de México y lo más importante, la prosperidad de la familia mexicana.